¿Cómo están ustedes? Esta entrevista a fondo la voy a hacer hoy día a la orden, porque hoy día vamos a tener un entrevistado distinto. Hoy día vamos a conversar para que usted conozca al comandante del regimiento Maipo del Paraíso, don Rodrigo Urrutia. ¿Cómo le da, comandante? Muy bien, muchas gracias. Comandante, coronel, ¿cómo quiere que le diga? Las dos cosas, para que usted más la coma. Comandante, ¿usted de dónde viene en términos? ¿Cuáles son las otras destinaciones que ha tenido? ¿De dónde ha venido usted? De Santiago, la Dirección de Operaciones del Ejército y previamente de Estados Unidos. ¿Usted era sanfelipeño? Soy sanfelipeño, del Valle de la Concagua. Cuéntame una cosa, ¿qué significa para un militar estar a cargo de un regimiento con tanta historia desde las épocas gloriosas que tuvo el Ejército como el regimiento Maipo? Un honor. Si yo tuviera que definirlo en una palabra, es un honor, un verdadero honor el poder estar al mando. Soy el octogésimo primer comandante del Regimiento de Infantería Número 2 Maipo, heredero de todo un pasado histórico y glorioso y que luce con orgullo en el patio de honor de su unidad, la cripta donde descansan los restos de su patronimio, el Teniente Coronel Eleuterio Ramírez. De Tarapacá la gloria. De Tarapacá la gloria es nuestro lema. Ahora, ¿cómo se inserta el Ejército en el día de hoy con todo lo que significó los pros y los contras, digamos fundamentalmente, hablemos de los contras, de que el Ejército era involucrado en el gobierno, de que hubiera habido toda una situación en la cual eso producía para más de alguno una división entre la ciudadanía y el Ejército? ¿Cómo se logra en estos momentos esa integración o cómo se avanza esa integración con la gente? Bueno, aquí hay una muestra. Yo me estoy integrando a la comunidad a través de la gentil invitación que ustedes me hicieran. El Ejército es un actor social más. Por lo tanto, lo que vive el país también lo vive el Ejército. Hoy la realidad de nuestro país es, creo yo, una conciencia respecto de que en la medida de que todos los actores sociales trabajen juntos en beneficio del país, los resultados evidentemente a través de un esfuerzo sinérgico van a ser mejores. Entonces, el Ejército hoy está claramente trabajando y orientando sus esfuerzos hacia los ejes estratégicos que están identificados por la integración a la comunidad, seguridad y defensa y la cooperación internacional. Y el regimiento, ciertamente, es parte muy activa de eso. Tenemos 20 hombres que están en comisión de servicio en Haití, lo que es un número muy significativo y un aporte importante. ¿De todo el espectro o solamente oficiales? Oficiales y clases. Un oficial y 19 clases. Un capitán, capitán Gana, y 19 hombres del cuadro permanente que van ya por su tercer mes en comisión de servicio en Haití que es de una duración de 6. Así que esos son los ejes en que el Ejército, particularmente el regimiento, está trabajando. El comandante anterior, que yo lo conocí en el Rotary, él se integró, entiendo, una actividad que también está el rector de la Universidad de Playa Ancha, que las instituciones se empezaron a juntar con los vecinos. ¿Cómo avanza esa integración? Yo recibí el regimiento por parte de mi coronel Toledo que fue distinguido por la ciudad de Valparaíso como ciudadano ilustre. Por lo tanto, la vara que él dejó, indudablemente, es muy alta. Y yo creo que recae en mí la responsabilidad de ser el nuevo comandante del regimiento e integrarme activamente también a esos esfuerzos. Por lo tanto, tengo el desafío de mantener, idealmente incrementar, orientadamente esos esfuerzos que diferentes estamentos hacen para poder mejorar o avanzar en aquellas áreas que se hayan definido como necesarias. Así que, indudablemente, el regimiento es parte de eso y tengo que ir a reuniones y ver la manera de poder cooperar. ¿Cómo se siente usted cuando anda en la civilidad con uniforme, anda en la calle? ¿Cómo es la sensación de hoy día, de ayer? ¿Cómo es la sensación de hoy día, digamos, por la gente? ¿Como un funcionario público más? Claro, yo soy uno más. Yo soy parte de la sociedad en la que ciertamente me debo. Yo me siento orgulloso en lucir el uniforme del ejército de Chile. No, ya lo creo. Pero yo le pregunto, ¿cómo lo ve la gente? ¿Cómo siente usted cuando uno anda por la calle? Porque uno se siente por la calle cuando uno, de una u otra manera, tiene alguna posición social o pública que uno sabe cuando lo miran con... Oiga cómo está, que cuando lo miran más o menos. No, muy bien aceptado. Lo que pasa es que yo creo que la percepción que tiene la ciudad respecto del regimiento es de una integración total. El día domingo tuvimos la primera visita del contingente que recientemente sacó a Arteló. ¿Cuánta gente? 303 soldados. 303. Sí. Y realmente yo veía llorar algunas mamás de emoción. Tanto así que me acerqué a una y le dije señora, por favor, ¿qué le pasa? Entonces, no, me dijo, estoy tan orgullosa de ver a mi hijo en uniforme. Ese es el sentimiento. Esa es una muestra del sentimiento. También ciertamente había mamás que estaban un poco preocupadas por las experiencias que estaban teniendo sus hijos al interior del regimiento. O sea que sirvió también para que ellas evidenciaran cuál había sido la experiencia en estas dos semanas que sus hijos llevaban de acuartelado en su nueva vía militar. ¿Le pena al Ejército el tema de Soto Tapia o el tema de algunas cosas de ese estilo que han pasado con contingentes anteriores en relación a la ciencia militar? Yo creo que el Ejército o cualquier institución tiene que ser lo suficientemente inteligente para aprender de las cosas. Uno en la vida como persona y ciertamente es parte de nuestra cultura organizacional aprender de las cosas positivas, neutras o negativas. Por lo tanto, en la medida que uno saque lecciones mejore procesos, eduque, oriente, encamine de todo, de lo bueno, de lo malo, de lo neutro, va creciendo como persona, como organización y ciertamente el Ejército no está ajeno a eso. Así que las cosas negativas que nos han tocado vivir y pasar o errores que hemos cometido creo que es mejor como actitud mirar la parte positiva y aprender del error para mejorar. Porque, por ejemplo, el civil mira que hay ciertos modos de actuar que son tradiciones y que tienen que ver algo así como iniciaciones en algún tipo de cosa que para el común de las personas y para las familias son fuertes. Es decir, salió hace poco lo último que salió en televisión el caso de unos concriptos que estaban en una unidad de la Fuerza Armada y que llegaron los oficiales jóvenes le dijeron, salieron les pegaron un par de palos les echaron agua, etc. ¿Ese tipo de cosas son parte de la formación? No, de ninguna manera. ¿Y por qué se mantienen? Porque la verdad, comandante, es que ese tipo de ritos, de iniciaciones se mantienen en alguna cosa y cuesta detrarlo. Insisto, yo creo que son muestras de la sociedad. O sea, cuando yo acá recién me recibí el regimiento y me tocaba recorrer las calles de Valparaíso o de Viña veía también a los jóvenes universitarios y quería llegar a lo mismo y quería llegar a lo mismo y una cosa que a mí me duele profundamente yo tengo un gran afecto por la congregación de los padres franceses y yo soy egresado y a muchos alumnos de ese colegio y creo que allí lo que pasó en relación a los scouts es un tema que no se ha analizado profundamente porque es un tema de una tradición que a lo mejor se desvió de una manera pero un rito que venía a 40, 50 años. Exactamente. Entonces eso le pregunto yo ¿esas cosas dentro existen? No. Desconocerlas, desconocerlas. La institución es clara. Cuando una persona como un soldado ingresa al ejército para él es totalmente desconocido más aún si en el caso de nuestro regimiento de mi regimiento son un 100% voluntarios o sea quieren venir a ser parte del ejército y servir a la sociedad. Metodológicamente hablando sería un error de nuestra parte considerar ese tipo de acciones porque son acciones fuertes son acciones violentas son acciones que no metodológicamente son incorrectas viene una semana de ambientación en que la persona conozca vea el entorno nuevo al que está viviendo en cuanto a horario en cuanto a alimentación en cuanto a formas en cuanto al vestuario que está utilizando entonces que se haga una actividad o una acción como esa indudablemente que contraviene las políticas y las disposiciones internacionales A ver, comandante yo soy una persona que me gusta mucho leer y me gusta mucho y que me gusta preguntar las cosas así al hueso no quiero hablar de institución ni quiero hablar de país para que no nos enredemos pero sí la formación de un infante o de una persona de un comando que tiene una disciplina que se le enseña a defenderse y a matar por la patria o por la orden por ejemplo he leído que una de las formas que se utilizó a lo mejor en la escuela de las Américas llegó acá por ejemplo pasarle un cachorro policial criar el cachorro policial a los seis meses y a los seis meses o al año cuando termina la instrucción colgarlo matarlo abrirle el estómago sacarle la bici y meterle la cabeza eso lo he leído es decir ¿qué hay de eso en relación a formación? ninguna ninguna es que no es verdad yo integro fuerzas he tenido cursos de especialidad secundaria estuve como subcomandante en el Instituto de Seguridad para la Cooperación Hemisférica durante dos años hice clase en ese instituto llevo 31 años de servicio en el ejército y en toda mi carrera militar jamás he visto una cosa así no ha sido parte de una cosa así y las disposiciones institucionales al respecto las prohíben ok entonces es como la película El Código Rojo lo que puede estar prohibido que a lo mejor podría coexistir sin darse cuenta yo no puedo yo no puedo ahora decir y esto no ha ocurrido ha ocurrido son errores no puedo garantizar que las cosas no vayan a volver a pasar bueno cada persona cada comandante cada líder no solamente en el ejército en todas las organizaciones tiene que adoptar decisiones y tiene que hacerse parte responsable de las decisiones que adopta y de las actitudes entonces yo creo que va por ahí ¿cómo se nos guarda porque usted por ejemplo usted llega al regimiento May o sea así como en la empresa como en el caso de la ministra Mate que a lo mejor ella no tenía nada que ver pero pasó en su estructura o el intendente de la masa o estoy hablando de diferentes funcionarios públicos en diferentes cosas que uno está a lo mejor muy por arriba y por abajo pueden pasar cosas ¿cómo controla usted lo que pasa con este contingente nuevo del servicio militar? con la presencia con la presencia y con la confianza es decir nosotros yo tengo que liderar una organización que está dispuesta cuando el gobierno o el país lo demande estar dispuesto a dar la vida por la sociedad a la cual debe entonces yo no puedo pensar que el que está a mi lado no va a estar en condiciones de sacrificar el máximo valor que posee que es la vida en aras del cumplimiento de la misión por lo tanto la confianza es un valor y la disciplina son valores que no se tranzan ahora insisto si alguien comete un error tiene que hacerse parte y cargo del error que comete conforme a las normas y a la reglamentación existente si uno ve en la historia efectivamente los varillazos eran parte estoy hablando hace siglos atrás del reglamento de disciplina mi papá que paz descanse él hizo el curso aspirante oficial en el coracero digamos y él contaba como era como era a principios del siglo pasado digamos hacer el servicio hacer la guardia como se dice exactamente claro entonces eso son usted dice que esos varillazos esas cosas fueron cambiando absolutamente ahora eso eso tiene que ver también con el con el respeto a la persona a la persona naturalmente claro ahora eso significa entonces hace también que probablemente haya mayor adhesión hay mayor adhesión interna de los concriptos que quieren quedarse después de la guardia después que antes ciertamente ciertamente no sé si estadísticamente comparativa con las generaciones anteriores lo que sí yo puedo afirmar que al tener un 100% de voluntarios hoy el regimiento de infantería número 2 Maipo 100% de voluntarios significa que no hay un estudiante que lo obligara no ninguno ninguno incluso tuve antes de ayer a la madre a la tía perdón de uno de ellos que lo tuvimos que excluir o sea él la madre ejerciendo su derecho ingresó a la página del gobierno y efectuó un reclamo porque su sobrino en el entendido de ella y yo la comprendo perfectamente no había quedado en el servicio militar en el regimiento Maipo entonces evidentemente generó una ocupación y se me dispuso que verificara bien esta situación así que invitamos a esta tía al regimiento y le explicamos que de carácter médica que ella finalmente comprendió y agradeció que nosotros habíamos discriminado positivamente a su sobrino entonces eso acaso no representa y también no derría paradigma respecto a nuestra juventud y el compromiso que ella tiene simplemente las motivaciones van por lo que hoy día ofrece el servicio militar obligatorio ahora y hasta hasta hace no muchos años ya en que aún en la cuando cuando internamente dentro del regimiento lo hacían a los muchachos de filar hacía chi 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 le 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 viva lino che trotando a un tiempo que había pasado que Pinochet no existe ya no y cuál es la visión que tienen ustedes la visión la visión que tienen ustedes de eso porque se mantenía aquello cuando ya ya porque eso fue una realidad cuando ya había pasado tiempo que Pinochet había dejado el gobierno porque ejército es una muestra de la sociedad y la sociedad y todas las personas tenemos pensamiento tenemos ideas tenemos opiniones tenemos juicio tenemos criterio pero perdóneme es que el instructor haga al contingente estar entrenando de esa manera cuando ya había llegado la democracia cuando ya había unos gobiernos cuando ya el comandante no era Augusto Pinochet de hecho hubo una denuncia no menor que pasó desapercibida pero ¿qué opina eso? ¿existe una adhesión muy fuerte todavía con la presencia del general Pinochet con la imagen de él? es que desconocer a un ex comandante en jefe y a un ex presidente de la república sería mentir entonces yo ingresé al ejército en el año 79 de hecho ustedes tienen alguna condecoración de esa ¿no? sí claro bueno de 30 años hasta el meritorial service al ejército norteamericano eso está bien desde ese punto de vista ahora desde el punto de vista de la relación hoy día con las cosas por ejemplo con el terremoto la relación cambió ya en términos de la opción de meterse en la civilidad es que yo es que no diría yo la relación de meterse con la civilidad siempre hemos estado total y absolutamente integrados a la civilidad a la sociedad está bien está bien si tiene toda la razón usted muchas gracias lo que pasa son problemas de percepciones en términos de hacer cosas voluntarias o estar trabajando como administrando un gobierno entre comunes un gobierno militar del punto de vista de lo que pasó hace un tiempo ¿hay algún análisis que haya hecho el ejército frente a lo que pasó en el terremoto? bueno ciertamente el ejército ya publicó un libro respecto de eso donde se muestra efectivamente la percepción que usted habla respecto de la sociedad a la que el ejército se debe y el rol que cumplió el ejército en todas estas labores y esta obra de reconstrucción nacional ¿qué pasó ahí o no? ¿con respecto a qué? a que en términos no se salió tan raro por ejemplo mirar que da una vergüenza terrible de ser chileno lo que pasó cuando uno mira a los japoneses después del terremoto los japoneses iban y pagaban por el pan y por el agua y era una vergüenza lo que nosotros como chilenos hicimos después del terremoto asaltando entonces la falta la descoordinación de esos primeros instantes ¿hay un mea culpa en eso? como ciudadano me tocó vivirlo en Estados Unidos y tuve que dar una charla a los mismos alumnos de 18 países de todo el continente americano respecto de lo que estaba pasando ciertamente no me sentí orgulloso de eso pero ¿de qué me siento orgulloso? de que cuando al ejército se le da una orden el ejército la cumple y en ese sentido el regimiento de infantería número 2 Maipo hasta el mes de diciembre del año pasado estuvo desplegado y apoyando a diferentes comunas y localidades donde se le dispuso entonces de eso es lo que yo me siento orgulloso hoy mi regimiento en una hora está en condiciones de salir hoy el regimiento cuando estuvo la amenaza ¿puede trabajar? ¿tiene maquinaria? ¿tiene estructura? ¿o solamente camiones? tengo lo principal el capital humano y la voluntad gente personas exactamente el capital humano y más aún orgulloso de que ese capital humano que está mayoritariamente integrado por soldados con cripto son voluntarios ese es el desafío que nosotros respondemos ok nos deben quedar tres o cuatro minutos comandante hay dos cosas cortitas que son para usted y para su elegimiento parte importante quiero que se las cuente a la comunidad número uno en este tema de recuperación del estandarte ¿qué es esto? lo que pasa es que el estandarte o la coronela se encuentra hoy en día en el Museo Histórico Nacional en Santiago ese estandarte tiene una rica historia que fue se perdió en la batalla de Tarapacá después de la muerte de Teléfono Aragona y sus 25 escoltas es capturado por el adversario y durante un tiempo oculto finalmente el batallón segundo de línea se niega a recibir otro estandarte de reemplazo hasta no recuperar el original que había sido perdido en la batalla de Tarapacá finalmente lo recupera y hoy está bien guardado en el Museo Histórico Nacional pero como militar como comandante del segundo de línea siento y quiero que creo que debe estar adecuadamente conservado exhibido y mantenido en el regimiento como parte de su glorioso pasado y usted ese es un desafío su yo entiendo que tiene usted otro desafío de recuperar las instalaciones originales del regimiento bueno la ¿cuáles son esas instalaciones? es que después del bombardeo en la escuadra española en 1860 Valparaíso se da cuenta que necesita fortificar su fuerte ahí en esa explanada se construye el fuerte Ciudadela después del terremoto en 1906 cuando el regimiento tenía su asiento en Viña concurre Valparaíso ayudar y finalmente se resuelve que ese va a ser su asiento actual definitivo entonces a través de proyectos ciertamente integrados con la comunidad el sueño nuestro como regimiento y considerando el contexto de patrimonio histórico que tiene o universal a través de la UNESCO que tiene Valparaíso o el casco histórico ¿por qué no integrar también lo que ha sido ese pasado de Valparaíso como ciudad a través del fuerte Ciudadela a través de la recuperación del estandarte del segundo de línea y su restauración e integrar eso como parte de los objetivos transversales educacionales para que nuestros niños nuestra juventud conozcan lo que ha sido el pasado de la ciudad a la cual ellos viven a la cual también ellos tienen que ser parte tienen que ellos tener conciencia a través de la educación de todo lo que del entorno porque así va a haber una mejor comprensión y yo siento que la juventud en ese sentido es muy receptiva pero depende de los esfuerzos que nosotros los adultos hagamos ok al finalizar una cosa corta pero no creo que me la contestes la voy a preguntar igual esto que está pasando con nuestros vecinos del norte ¿ha hecho que el ejército haya tenido que empezar o remejorar o esté en movimiento siempre preparado para cualquier eventualidad? yo creo que el ejército siempre ha estado preparado entonces esos son los desafíos o sea siempre hay posibilidad de conflicto es latente siempre a todos nos gusta la paz a todos nos gusta la paz porque indudablemente que si yo no gasto en defensa yo invierto en defensa ¿son necesarios los militares? absolutamente ok muchas gracias coronel gracias por venir y a usted una entrevista como le gusta a usted como me gusta a mi sin pelo en la lengua con el comandante del regimiento Maipo tiene un sueño recuperar el estandarte quizás lo veamos en su gestión recuperado ahí en Playa Ancha que estén ustedes muy bien porque la principal herramienta para evitar accidentes es la prevención desde hace más de medio siglo que el IST promueve una cultura preventiva y un gran es en la escena que la gente y en la escena que la gente te da en la escena en la escena que la gente va a en la escena que la gente y y y y y Gracias por ver el video